...de la deferencia de aterrarnos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario, saluda, buenas tardes, tardes, noches, gracias por atendernos. Mario, buenas noches, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, yo recién charlaba con Carlos Fara y decían en la apertura del programa que de alguna forma, ahora lo digo, no lo dije hasta el momento, pero me parece que de alguna forma entre las políticas internas, los gobernadores, mañana vemos si los legisladores se dan vuelta, no se dan vuelta, los gremios, los paros, y ahora también la novedad es el Fondo Monetario Internacional del Parlamento del Tesoro, no sé si le están rodeando el rancho, pero le están diciendo está bien el ajuste, pero guarda con el tema social, en este marco, ¿qué se puede esperar de mañana, Alfredo? ¿Qué me gustaría escuchar es una cosa, y qué podemos prever es otra. Obviamente me gustaría un presidente que hace un sucinto balance de situación y da los lineamientos de la política económica, de la política, uno habla como economista, pero está hablando como presidente, por más que sea economista, de ahí en adelante, en todos los campos. Con un norte, lo menos ideologizado posible del mensaje, y con anuncios que fijen la hoja de ruta que se va a seguir. Eso es lo que me gustaría. Lo que vamos a escuchar, realmente no tenemos mucha idea, y yo creo que nadie sabe, salvo el presidente, que si algo se caracteriza, es de que estas cosas las hace de su puño y letra, ¿no es cierto? Esto no es como otro discurso de apertura, en donde el jefe de gabinete junta las propuestas de los distintos ministerios y arma el discurso, ¿no? Esto es algo que va a ser de la impronta del presidente, y eso nos deja un marco de incertidumbre, pero claramente lo que sí también sabemos es que va a ser muy importante y nos va a determinar la agenda de esto, que de alguna manera sufrió con el traspié de la ley base es un impacto importante, ¿no? Claro, supongo yo reflexión y creo que de alguna forma mi ley tiene en su cabeza lo que fueron las dos exposiciones iniciales de Mauricio Macri, que fueron, a entender de muchos, desaprovechada, que esperó un año a la otra asamblea legislativa de segundo año de mandato para recién contar lo que había recibido. Ya mi ley lo dijo en las escalinatas del Congreso en el momento de su asunción, lo dicen sus voceros absolutamente todos los días, sea el ministro de Economía, el vocero presidencial, los otros ministros, y no sé si en este a lo mejor mañana no va a ser reiterativo, ¿no es cierto? Pero creo que a lo mejor por ahí tiene grabado esa oportunidad perdida por Macri en su momento, ¿no? En esa línea, en esa línea, y a medida que usted va desarrollando, lo voy pensando, una alternativa es que aproveche y haga un balance muy rápido de su trimestre, más o menos, sus 100 días, sobre el cuadro de situación recibido, y ahí, y sobre eso apalanque qué es lo que se viene. Tenemos en discusión la reforma laboral, por decir algo. La reforma laboral es crucial para la Argentina, porque si no, si vamos a bajar el gasto público, y eso significa bajar el gasto público, tengo que crear los mecanismos de transferencia de recursos al sector privado, no sé si me explico. Y si no hay reforma laboral, yo puedo generar esa transformación, esa derivación, pero no hay que encontrarse a la gente. Porque hay entonces ideas como transformemos los planes sociales en nuevos puestos de trabajo, se interrumpen. ¿Está claro mi punto? ¿Esto que dice es por la galería o porque sabe que, por ejemplo, ya desde el Senado la vicepresidenta le dijo que no va a tener los votos para el DNU, diciendo que él puede hacer, se lo dijo a un medio importante de la experiencia de la economía en las últimas horas, que puede hacer, seguir adelante, llevando la política económica sin el apoyo del Congreso, ¿esto es así o es simplemente por la galería? Yo creo que hay ciertas cuestiones que no las puede hacer sin un marco jurídico razonable, y eso es lo que va a complicar el ajuste. Porque a usted no le dan el instrumento de flexibilidad jurídica, para flexibilizar los mercados. En el límite yo lo puedo resolver por tipo de cambio. O sea, devalúo, 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 le doy competitividad a la economía, pero de costo, ¿se entiende el punto de las opciones? Otra transferencia de ingresos. Por eso es importante generar estos consensos que de alguna manera estuvieron metidos en la reforma del 90, ¿no? Así que ahí hay un punto, y yo creo que por esa idea de que alguna vez hablamos de que podía haber un relanzamiento sobre una nueva base, el problema económico, a partir del principio de abril, fines de marzo, donde uno ya tuviera una agenda bastante completa de cosas hechas. Hay una agenda hecha, los precios relativos a trancas y barrancas se están realineando, ¿no es cierto? Están saliendo muchas cosas, entonces ese puede ser un punto de partida en el discurso y en los anuncios, ¿no? Mañana nos vamos a enterar, lo único que espero fervientemente es que no haya una subida, digamos, en la conflictividad entre los poderes, ¿no? Correcto, o sea que... Entre los poderes de la República. O sea que, en definitiva, porque esto es contraproducente, por lo menos justamente hay algo que recordamos siempre, Alfredo, los mercados votan todos los días, ¿no? Seguro, seguro. Ahora están votando de manera favorable, gracias a Dios, hay que ver lo que están descontando, cómo lo están descontando, y bueno, hay explicaciones para la actitud del dólar, tanto en el MEP como en contado con Likki, hay explicaciones más o menos técnicas aceptables, pero bueno, eso en algún momento puede acabarse, ¿no? Hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta, que no es hacer el gobierno, que es el contexto externo, y es que entre que la cosecha no va a ser todo lo buena que creíamos que iba a ser, y los precios internacionales de los commodities están cayendo, eso nos cuesta 7, 8 mil millones de dólares en la balanza comercial, aclaro. Entonces usted tiene un menor grado de libertad si está en el gobierno, en esta coyuntura particular donde tiene que acumular reservas, ¿cierto? Sí, incluso para una posible dolarización. Para todo, para todo. Esto, por no decirle que hasta le impacta la recaudación, porque no va a tener todos los ingresos por derechos a las exportaciones que usted pensaba tener, ¿no es cierto? Así que yo diría que no nos olvidemos de este tipo de cuestiones, cuando uno traza el escenario de lo que queda del año y cómo hizo su fuerte condicionante para nuestra política económica, ¿no es cierto? Bien, hay un bajón, incluso no solamente en los precios internacionales, sino también se supone de rindes porque las lluvias llegaron, pero no llegaron a tiempo todavía, ¿no? Exactamente, por eso le hacía la combinación de las dos cosas, ¿no? Hay un efecto rindes, hay un efecto precios internacionales que nos va a hacer que lo que pensamos que iba a ser 25, por ahí 18, para decir una cifra arbitraria. No he hecho los números finitos, sí he visto estimaciones de la bolsa de Rosario y el impacto que esto tiene, ¿no? De lo que usted está diciendo, Alfredo, da la sensación que una vez más hay un equilibrio en los componentes, ¿no? Hay tanto importancia en lo técnico económico como en lo político que yo recién lo charlaba con Fara y me preguntaba, ¿realmente todos estos conflictos que se han generado son por falta de experiencia o son profesos para dejar de alguna forma expuestos ante la opinión pública a quienes se supone que son los que están anclados en el pasado y que no dejan funcionar esta nueva política económica? Es bastante obvio que aunque haya sido un error de amateurismo, por llamarlo de alguna manera, falta de experiencia para llamarla de otra, en el equipo de gobierno probablemente el que más experiencia tenga, bueno, Caputo y Patricia Urich tienen experiencia en ministerial, pero hay mucha gente que no la tiene en el entorno mínimo, empezando por el próximo presidente. Parece que el que por lo menos también tiene experiencia es el más conciliario de francos, ¿no? Claro, experiencia no ministerial, no en el core de la administración pública, en la experiencia política sí, en el entorno de organismos del Estado en general también por los bancos. Bueno. Pero puede haber un problema de ese tipo. Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. La verdad que sí, creo que todos compartimos estas expectativas que se están generando. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Gracias a usted, Mario. Le mando un abrazo muy, muy grande. Igualmente. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Ejecutivo de Finanzas. Gracias.